Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Iván, por si no me conocen, y bienvenidísimos sean a este nuevo video. Bueno, pues como ya pudieron ver en el título, les traigo 5 ideas de lonches para sus niños, para sus hijos. Ahora que ya regresaron a clases y se nos acaban las ideas, pues vamos a comenzar con el primer día. Para el día de hoy estoy preparando unos sándwiches de jamón. Solamente le puse mayonesa y jamón y voy a cortarlos con este cortador en forma de corazón. Iba a utilizar esta lonchera, pero vi que no me iba a alcanzar el sándwich, así es que cambié a esta. También cocí papas y esto también les voy a estar poniendo, la voy a picar en cuadritos y la voy a poner en un espacio de la lonchera. En esta lonchera sí se mezclan las cosas, pero la papa no suelta líquido, entonces no hay ningún problema. También voy a estarle colocando la mitad de un limón, por si gusta ponerle a su papita, y así queda este topper. Ya para complementar voy a estar poniendo un danonino que no tiene ningún sello y de snack. Voy a ponerle dos galletitas de estas mini barritas de piña y pues así es como va a quedar el lonche del día de hoy. Ya solamente le pongo su botella de agua y siempre le pongo agua natural porque la de sabor no les gusta. Entonces así queda el lonche del día de hoy. Bueno, ya para nuestro segundo día voy a estar partiendo este meloncito que estuvimos comprando el día de ayer. Le voy a quitar la cascarita, también le voy a retirar la semilla. Y pues solamente estoy cortando una parte pequeña porque también el día de hoy solamente voy a poner un lonche. Si eres nuevo por aquí, pues yo tengo dos niñas, una ya es una adolescente y tengo otra niña de 8 años que va en cuarto de primaria. Entonces ahorita solamente estoy poniendo un lonche porque se están turnando los días. Como es la primer semana de clases, pues se están alternando. Un día tiene clases una y al siguiente día ya no más tiene clases la otra. Pero bueno, ya voy a estar utilizando esta lonchera. En un espacio puse el melón y en otro espacio voy a poner yogur de durazno. A este yogur le voy a estar agregando granolita. Trae mucha pasa, trae coco, está muy buena esta granola. Y pues bueno, así es como se lo voy a estar poniendo. También voy a poner a calentar unas tortillas para hacerle unos burritos de frijoles. Entonces las tortillas son tortillas de harina. Y pues bueno, le voy a poner frijolitos y queso y voy a enrollar el burrito para que no se le deshaga. Lo voy a poner en papel aluminio y lo voy a poner en este espacio de la lonchera. Y como no quiero que se quede con hambre, voy a estarle colocando dos burritos. Lo voy a hacer de la misma manera, frijolitos y queso. Lo enrollo y lo voy a colocar en el papel aluminio. Y pues bueno, así es como va la lonchera del día de hoy. Como snack le voy a poner trocitos de nuez en un espacio pequeño. Y pues el día de hoy es una lonchera sencillita. Así es como va a estar quedando. Ya solamente le voy a colocar sus palillos. Que ya me hace falta comprar más para que tenga variedad. Y pues ahora sí voy a colocar su lonche aquí en esta loncherita. Me estaba asesorando que no se tirara el agua. Y pues bueno, así quedó el lonche del día de hoy. Para nuestro tercer día voy a estar sacando la misma lonchera. La voy a estar armando porque pues el día de ayer la lavamos. Es que esta lonchera me gusta mucho porque tiene varios espacios. Y puedo ponerle varias cosas. Para el día de hoy vamos a estar utilizando estos nuggets de pollo. Y los voy a estar poniendo en este sartén con poquito aceite. Nada más para que se duren poquito. Y mientras están los nuggets vamos a picar poquita manzana. Y muchas veces me ha preguntado que si no se oxida. Y la manzana roja siento que se oxida menos que la verde. La verde siento que se oxida más rápido. Pero pues pueden ponerle unas gotitas de jugo de naranja para que no se oxide. Y del otro lado vamos a estar cortando esta sandía que me pidieron las niñas que comprara. Entonces vamos a estarle poniendo también en otro espacio de la lonchera. La verdad es que la sandía está muy dulce, muy deliciosa. Yo no soy fan de la sandía pero sí está muy rica. Y para la sandía voy a estar utilizando este topper. Que está un poquito más grande para que lleve un poquito de más cantidad. Porque le gusta mucho la sandía. Entonces por eso decidí ponerle en este. Ya le di la vuelta a los nuggets que ya se me estaban queriendo quemar. Y en esta botellita voy a estar poniendo salsa catsup. Porque le gusta ponerle a los nuggets. Entonces pues vamos a ponerle. Y estas botellas están bien pequeñitas. No les cabe tanta cantidad. Así es que la voy a poner casi llena. Y pues bueno así fue como quedó. Voy a estar utilizando este espacio para ponerla. Y de snack le vamos a poner nuevamente nuez. Y es que aquí nos gusta mucho la nuez. También voy a estar poniendo fresas con crema. Aquí ya tengo mis fresas. Y se las voy a estar poniendo en este termo para que se mantengan frescas. Y no se le vayan a echar a perder. Ya le estoy poniendo la crema. Y ahora sí ya están listos los nuggets. Los voy a estar colocando de esta manera en este espacio de la lonchera. Y así es como se ve su lonche. También les voy a estar poniendo una barrita de amaranto. Últimamente siempre tenemos en la casa porque nos gustan mucho. Y pues así es como se ve el lonche del día de hoy. Ya solamente voy a estar llenando la botella de agua de agua natural porque el agua dulce siento que no quita la sed. Entonces siempre llevan agua natural. Y bueno así ahora sí es como se ve el lonche ya completo. Voy a poner cubiertos para las fresas con crema. Y pues bueno ahora sí ya vamos a cerrar todo para poder ponerlo en nuestra lonchera. La verdad siento que hoy sí lleva bastante comida pero bueno para que no le falte. Para nuestro cuarto día voy a estar cociendo brócoli. La verdad es que es muy complicado que las niñas coman verduras. Y es que el día de hoy voy a cocer brócoli. Se los voy a hacer de esta manera en que les voy a mostrar en un ratito más. Ya saqué las loncheras. El día de hoy sí van las dos niñas. Así es que voy a hacer dos lonches. De fruta voy a estar utilizando mango. Ya son los últimos mangos de la temporada. Entonces ya se echan a perder muy rápido. Por eso no compro tanta cantidad. Y pues bueno también voy a estar haciéndoles unas mini pizzas. Las iba a estar haciendo de tortilla de harina. Pero me di cuenta que no tenía tanta tortilla de harina. Entonces voy a hacérselas con pan bimbo. Voy a estar utilizando esta salsa de tomate estilo boloñesa de la marca Hunts. Que nos gusta mucho. Le voy a untar a cada una de las rebanadas de pan bimbo. También le voy a poner queso oaxaca para que gratine. Y por último le voy a estar poniendo unas rueditas de pepperoni. El día de hoy me levanté un poco más temprano. Porque el brócoli se tarda un poquito en cocerse. Así es quería tomarme mi tiempo. Y pues bueno y ahora sí vamos a meter nuestras mini pizzas al horno. Para que se gratine el queso y se dore poquito el tocino. Ya que salió el brócoli le voy a estar agregando queso oaxaca. Y es que es muy difícil que las niñas coman brócoli o verduras en sí. Y de esta manera les gusta mucho. Así es que así se los preparo para que ellas coman algo de verdura. Le puse queso oaxaca, jamón y lo puse a gratinar. Y así es como quedan. La verdad es que se lo comen muy bien. Es una comida que les gusta mucho entonces trato de hacerlo para que ellas lo disfruten y pues coman verduras. Así es como va. Ya voy a poner los cubiertos. También le estuve poniendo yogur con granola en el otro espacio. Y pues bueno ahora sí voy a cortar nuestras mini pizzas. Para ponerlas en estos termos. Ya previamente los precalenté para que les dure caliente hasta la hora del receso. La verdad es que olían deliciosa. Y no me pude resistir. Me comí un pedazo. Estaban buenísimos. Y pues bueno a Denise le voy a poner solamente lo que es un cuadrito de pan. Porque ella tiene menos tiempo para comer. Y Nati tiene 45 minutos. Ella tiene dos recesos. Uno de media hora y otro de 15 minutos. Y Denise solamente uno de media hora. Entonces por eso le pongo un poquito de menos cantidad a Denise. Y pues ahora sí. Así quedaron nuestros lonches del día de hoy. La verdad siento que el día de hoy van muy completos. Y pues listo. Su botella de agua que no puede faltar. Y ahora sí nos vamos a nuestro quinto y último día. El día de hoy ya piqué sandía. Y ya le coloqué en uno de los espacios de la lonchera. También estoy picando melón. Porque Nati quiere llevar melón. Entonces en un espacio voy a estar colocando melón. Y Denise pidió llevar mango. Entonces en la otra lonchera voy a estar poniendo mango. Y es que a veces así se me ponen. Que una no quiere llevar una cosa. Y quieren llevar cosas diferentes. Y pues bueno vamos a ponerles lo que ellas se quieran comer. Para que se termine en todo su lunch. También el día de hoy les voy a poner unos taquitos dorados de pollo. Aquí ya estoy desmenuzando el pollo. Y ya puse a calentar mi aceite. Y ya voy a estar poniendo a dorar los taquitos. Les voy a estar poniendo dos tacos a cada una. Esperé a que se enfriaran. Para que no se hicieran aguados al momento de cerrar la lonchera. Y pues bueno. Ahí es donde se los voy a estar colocando. En estos topercitos. En estas botellitas les puse crema. Para que le pongan crema a sus taquitos. Cada una lleva su botellita. También de snack les voy a estar poniendo unas cuantas lunetas. Porque no quiero que se me vuelvan locas en el receso. Con tanto chocolate. Entonces nada más fueron como unas cinco luneditas. En estos topercitos les voy a estar poniendo queso. Para sus taquitos. Para que también le pongan. Con la crema le pongan poquito queso. Y pues bueno. Así es como queda el lonche del día de hoy. Ya solamente para complementar. Voy a estar agregando un danonino para Denise. Y un yogur duplei para Nati. Un jugo de manzana para Denise. Y un jugo de durazno para Nati. Y pues bueno. Espero que les hayan gustado mucho estas ideas. Déjenme en los comentarios. Si tienen algunas ideas de sus lonches. Para que yo pueda hacerse las a mis hijas. Porque a veces se me acaban las ideas. Y pues no olviden regalarme un like. Si les gustó el video. Suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que suba video nuevo. Les dejo mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax